y pues ¿Qué te parece si continuamos con nuestro programa y ahora con una súper invitada que tenemos el día de hoy? Fíjate que ella estudió la carrera de administración pero se aplicó perdóname si se aplicó porque es muy aplicada pero se especializó en la aplicación mental y psicoterapia transpersonal y grafología para selección de personal Fíjate Benny que en su anfán por encontrar más y mejores herramientas para la comprensión de la personalidad de sus pacientes se especializó también en el estudio de la numerología como un complemento para el análisis de la personalidad. Es creadora del modelo de desarrollo humano numerología conductual introspectiva, un modelo que rescata la numerología de las creencias esotéricas y mágicas y adivinatorias para posicionarla dentro del mundo del desarrollo humano como uno de los sistemas más asertivos en el análisis de la personalidad de los individuos. Es también colaboradora en programas de radio y televisión como hoy, sale el sol, netas divinas, venga la alegría por el placer de vivir con el doctor César Lozano, W Radio con Marta de Baile, Jordi Rosado con Exa FM, Univision y por supuesto en Cerca de Ti ahora. Y bueno, ella además es conferencista y ha utilizado la numerología como una herramienta para este desarrollo humano. Es coautora del libro Tu camino para sanar, doce pasos para cuidar de ti y su frase, siempre su frase, si la numerología no te lleva a ser una mejor persona, entonces no vale la pena su existencia. Así que por favor démosle la bienvenida a Claudia Sánchez, numeróloga. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte por acá en el programa. Hola, Claudia. Hola, encantada. Buenos días, Bernardo, buenos días, Erika, y sí, me ha aplicado también mucho a este estudio. Trato de ser aplicada. Es muy, muy aplicada, es muy acertada, o sea, por eso de pronto cuesta trabajo separar las cosas, ¿no? Porque pareciera que fuese algo un poco más esotérico, pero no lo es. Así que, pues, bienvenida, bienvenida, Claudia, que estés por acá. Encantada, gracias por la, por la invitación. Muy bien, pues, Claudia, para empezar, nos gustaría que nos contaras aquí a Erika y a mí y a todos nuestros amigos que nos están viendo esta mañana, qué es exactamente la numerología, de qué se trata, qué es lo que estudia esta esta ciencia o esta arte, o no sé cómo, cómo llamarlo, esta cuestión esotérica, como dice Erika. Claro, como bien dices, Bernardo, creo que es difícil ponerle, es que, no, bueno, les voy a, les voy a platicar, este, qué pasa la numerología, como su nombre lo indica, tiene que ver con números, y ustedes que saben muchísimo de números, saben que el lenguaje del universo, el lenguaje en este planeta, exactamente son los números. En algún momento, algún maestro me dijo, fíjate, Claudia, que lo, cuando el ser humano no puede comprender algo, ahí entran los números para tener una comprensión y un entendimiento de, de algo. Entonces, yo veo la numerología como los números, como unos códigos, códigos que ahí están, están presentes, y conocer la información de qué significa cada código, me va a poder aportar información muy valiosa. Y lo que he hecho en el paso del tiempo, pues, como bien lo comentó ahorita Erika, pues, es justamente llevarla a la parte aterrizada, llevarla a la parte personal, y sacarla de la parte, pues, esotérica o adivinatoria, y bueno, esto, pues, los últimos 17 años de mi vida me he ocupado de esto, pero justamente es entender que los números son códigos y te están dando información constantemente. Así es. Y fíjate, Claudia, que yo creo que sería muy interesante entender, este, porque cuando te conocí a ti, pues, conocí un poquito más de los alcances, uno normalmente se queda un poquito limitado, pero, ¿qué usos tiene la numerología? O sea, de pronto te dicen, ay, es que tú, entre tu número de la suerte, y tu número de la fecha de nacimiento, y tu número no sé qué, pero tiene más, tiene más usos, ¿para qué sirve? Mira, es muy amplia la parte de los, usos, ¿cómo la podemos aplicar? La en la que yo me he ocupado mucho más es justamente en la parte conductual, el desarrollo conductual, tu fecha de nacimiento, esos códigos, ya nos están dando una información, una información a partir de que ya tenemos una tendencia en nuestra forma de ser por nuestra fecha de nacimiento, nuestra fecha de nacimiento no es casualidad, no es chiripada, no es todo, todo, creo yo que todo es un orden perfecto, y esa información ya nos está dando, nos está diciendo de ti cómo eres, cuáles son tus áreas a trabajar, cuáles son tus autosaboteadores, cuáles son los recursos internos que tenemos para salir adelante, y eso es en un estudio individual. También tenemos esta información, la podemos aterrizar a la parte empresarial, porque al trabajo en equipo, ¿por qué? Porque entendemos de una, una, pues un equipo, un trabajo en equipo, ya sea por tu empresa, o que trabajas para un corporativo, entender la personalidad del jefe y de todo el equipo, nos va a dar información muy interesante, cuáles son las habilidades que tienes y puedes aportar al equipo, cuáles son esas partes de mi conducta, de mi carácter, que puede estar frenando algo en el trabajo en equipo. También está en la parte empresarial, dar una fecha de nacimiento de una persona como de un negocio, tampoco es casualidad la del negocio, entonces tener la fecha más equilibrada para la inauguración o la firma de ese, de esa, de esa nueva empresa, y también está el tema pareja, cómo tener una mejor relación con mi pareja, también está la parte, cómo están tus ciclos personales, porque la numerología también maneja ciclos personales, y también para la mejor relación con los hijos, sacar la numerología de mis hijos, que de repente no los entiendo, bueno, ellos ya tienen una forma de ser, no sé si les pasa como papás, de repente de los, de los, este, de los, este, de los Kio Kids, de repente dices, ¿cómo si los educamos igual y no están, son muy diferentes? Pues claro, tienen ya una personalidad marcada. Los de Bernie nacieron los tres el mismo día, no da más diferencias. Yo te lo voy a poner difícil, ¿eh? Porque los míos son del mismo día a la misma hora y casi en el mismo minuto, entonces. Exacto. Qué impresionante. Así es, entonces, en la parte empresarial, en la parte familia, en la parte de trabajo, en la parte de cómo sacar adelante una, un equipo de trabajo para ver qué está pasando con ellos, en qué biorritmo personal están, y también se da la, se da la numerología de los nombres de un negocio o de una persona, se le da un valor numérico a cada letra, y sacamos la numerología del nombre, y bueno, también ahí podemos asesorar en el mejor nombre de, para una empresa. Ok, muy interesante. Ay, qué interesante. Sí. Oye, Claudia, y a ver, un tema que siempre surge con, cuando hablas de números, este, y que están relacionados con la interpretación, pues están estos números que a veces se asocian con la mala suerte o la buena suerte, ¿no? Por supuesto, hay muchas culturas que el número 13, este, lo tienen muy estigmatizado, ¿no? Incluso, este, se ha permeado a México y casi no hay edificios con un piso 13, ¿no? Porque se cree que es mala suerte. O hay gente que el número 7, lo asocia a la suerte, que es un número cabalístico. En ese sentido, ¿existen números favorables y desfavorables o combinaciones que nos puedas tú comentar? Fíjate que como tal, no, Bernardo. De hecho, yo les digo que si existiera esa combinación maravillosa, yo ya me hubiera sacado la lotería como 20 veces y el melate como 20 veces, y no existe. Ojalá. Es más, una creencia, y lo que sucede es que tenemos, cada número tiene un significado y tiene una polaridad. Es decir, por ejemplo, el número 1, la polaridad es hiperactivo, y la otra, el otro extremo que no es ni bueno ni malo, es un poquito pasivo, un poquito flojo, un poquito lento. Entonces, más, más, más bien va por ahí, y justamente de repente me hablan para muchos programas de tele y radio cuando es martes 13 o viernes 13, porque hay mucha, mucha información ahí, este, popular, y no existe la mala suerte, y de hecho, y como bien lo mencionas, Bernardo, el 13 en algunas culturas era hasta un número sagrado, ¿no? Este, los valles, creo que era la frecuencia 13-20, etcétera, y lo que hacemos es reducirlo a un dígito y el 13 representa un 4. Entonces, el significado del 4 va a representar esfuerzo. Entonces, esa vibración o esa tendencia marca esfuerzo, pero no es para nada, este, mala suerte, y ahorita que mencionas que no existe el piso 13, 13, no porque no lo ponga, deja de existir. O sea, la posición 13, no hay manera de, de, de esfumarla, de, de quitarla, ¿no? Entonces, a mí se me hace un poquito curioso, y creo que ha sido mucha publicidad la que le han dado negativa a ese número, más va, más bien va por ahí. Y sí, solamente existen números que hay una tendencia, pero no como tal, como de mala suerte, como tal, no, siempre los números están buscando un equilibrio. En sí mismos hay un equilibrio, pero es bien interesante. Buenísimo. Así que, bueno, es muy fácil. Si te tocó el 14, la verdad es que te tocó el 13. Exacto. Entonces, muy bien. Pues, fíjense, este, amigos, ya empieza la, la, la actividad aquí en el chat con preguntas. Ahorita vamos a tener un tiempecito para ello, pero, este, decíamos, Claudia y yo, abarcar el tema de la numerología realmente es todo un mundo y, y, y lleva muchísimo tiempo. Entonces, eh, dijimos, yo le decía, Claudia, ¿qué, qué podemos explicar que, que puede entrar en el tiempo de, de la entrevista? Y ella me explicaba, así como existe tu número de nacimiento, este, que puedes sacar con, ahí una, entre suma, le ponle y quítale y tal, y lo que te da es tu número de nacimiento. Pues, también están los números del mes en el que naciste, Bernie. ¿Tú de qué mes eres? Yo soy de septiembre diecinueve. De septiembre, yo soy de diciembre. Entonces, el, el mes te dice también muchísimo. Y yo le decía a Claudia, ¿por qué no hacemos algo que tenga que ver con el mes? Perdón, doce, y a lo mejor ahí sí nos da un poquito más de tiempo. Me dice, bueno, pues, luego, ya que seleccionas el tema y decir, vamos a hablar de los meses del año, pues, puedes hablar de mil temas de los meses del año. Entonces, se nos ocurrió algo y ahí que queremos que nuestros kios participen porque, pues, este es un programa en vivo y que ellos decidan de qué va a hablar Claudia. Así que, si nos ayudas Lorenzo, tenemos aquí algunas opciones de lo que puede hablar Claudia respecto al mes de nacimiento. Ya sea, ¿cómo manejo, cómo me manejo en equipo? ¿Cómo me manejo con la autoridad? ¿Qué puedo esperar de mi pareja? ¿O cómo podría mejorar la comunicación con los hijos por su mes de nacimiento? Entonces, el tema más votado va a ser el tema del que Claudia hable en este momento. Así que, kios, por favor, empiecen a votar para ver, este, de qué va, de qué va a hablar Claudia en este momento. Como verdad, es un programa totalmente en vivo. Así que vamos a ver ellos qué es lo que más les interesa, porque yo creo que está aquí muy, muy padre. Fíjate aquí, Rafael Hernández nos dice, sería bueno tener un software de numerología. Te voy a echar una llamada, Rafa, a ver si nos puedes ayudar, porque justamente yo platicando con Claudia estaba hablando de ese tema. Dice, oye, esto es autotecnología y yo soy toda numeros. Entonces, a lo mejor puede haber ahí una colaboración con ella y está muy dispuesta. Así que, pues, desarrolladores, kios, levanten la mano porque los necesitamos, ¿no? Bueno, Claudia en este sentido. Así que vamos a ver, ahora sí, qué es lo que más le interesa a todo el equipo que nos está viendo. Bueno, con un 16% que puedo esperar de mi pareja. Yo creo que ya saben lo que esperan, entonces esa no les interesa tanto. Después con un 17%, cómo manejo con la autoridad. Con un 31%, cómo mejorar la comunicación con los hijos por su mes de nacimiento. Y el gran ganador y del tema que vamos a hablar es cómo me manejo en equipo. Así que, pues, Claudia, arráncate. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a hacer algo muy, muy, muy sencillito. En una sesión individual, personal, nos lleva como dos horas a hablar de ti. Y aquí lo vamos a hacer muy, muy rápido. El mes de nacimiento representa un poquito como tu área de trabajar. Ya te da características de tu forma de ser. Vamos a empezar con el significado del número uno. El número uno va a ser quien nace en enero o en octubre. Siempre reducimos a un dígito en la numerología para tener del uno al nueve para poder interpretar. Entonces, si naciste en enero o en octubre, estamos hablando de la misma característica. Eres un líder nato. Eres una persona líder. Y miren qué interesante. Eres una persona líder que ya te sabes líder, ya te sabes capaz, ya te sabes muy inteligente. Entonces, con la autoridad puedes ser un poquito rebelde, bonito uno. ¿Por qué? Porque para ceder la autoridad a otra persona, lo estoy midiendo. Y si esa persona me está demostrando que si esa autoridad, si es congruente, que va bien. Entonces, yo me alineo por la derecha, como decimos, y adelante. Si estoy viendo que no, no estás representando, no estás siendo esa autoridad, puedo reaccionar un poquito rebelde. Entonces, trata de trabajar esto, ¿ok? Esa sería la sugerencia. En trabajo, en trabajo en equipo, que es el cómo me manejo en equipo, que fue el que ganó. Perdón, si es cierto, estoy hablando de autoridad, perdón, me fui con el de, sí, perdón, en equipo. Entonces, bueno, eres ya esta autoridad y resulta que a veces el trabajo en equipo se te puede, te puede costar un trabajo porque te cuesta trabajo sugerir. Sin querer, ese uno llega e impone. Entonces, aquí la sugerencia es aprender a sugerir. Sabes dirigir muy bien, sí, pero a la hora de hacer equipo, te cuesta trabajo porque eres justamente esa autoridad. Entonces, aquí la sugerencia es saber sugerir en lugar de imponer. Ahí te puede costar trabajo, ¿ok? Después hablamos del número dos. ¿Quién hace en el mes de noviembre o en el mes de febrero? Estamos hablando de la misma característica. Trabajas excelente en equipo. Ese dos representa las alianzas. Entonces, ves perfecto por los demás, ves perfecto por los demás, los ayudas, colaboras, etcétera. Y de hecho, este trabajo en equipo se te facilita y a veces das demasiado. Es decir, te complicas muchísimo la vida ayudando, queriendo ayudar a medio mundo y al rato te pierdes tú en tus actividades o estás o se te carga mucho la mano y eso desbalancea muchísimos aspectos de tu de tu labor. Entonces, que todo esté en equilibrio y eres excelente trabajando en equipo y vas a ser la persona que todo mundo busca para que para que los apoyes. Eso seguro. Ahora vamos a hablar de las características del número tres, que sería en este caso, Erika, que desde diciembre lo reducimos a un tres y las personas que nacen, los que nacen en el mes de marzo. Son personas muy buenas para trabajar en equipo, muy, muy buenas y de hecho le dan ese sabor agradable, este sabor optimista. Cuando las cosas están súper, sí, exactamente, cuando las cosas, todo el mundo está súper estresado, llegas tú a tranquilizar las cosas. Bueno, más que tranquilizar, les das una chispa de acción, pero súper optimista. Entonces, en ti siempre van a encontrar una voz optimista, alegre y sumamente creativo. Vas a aportar ideas al equipo muy, muy, muy buenas y a veces tienes ideas vanguardistas que la gente no te las entiende. Por ser vanguardista, vas adelante, tres panas, no lo pueden entender a veces. ¿Ok? ¿Te coincide, Erika? Amigos, ya ven. Tú muy bien, Claudia, tú muy bien. Ok. Bueno, pues ahora vamos con características del número cuatro. Los kios que nacieron en el mes de abril tienen características del número cuatro. Estas personas les cuesta un poquito trabajar en equipo porque este porque de repente son un poquito cuadradas, muy analíticas, muy prácticas, tienen objetivos muy, muy claros y a veces salirse de ahí les cuesta un poquito de trabajo. Entonces, das un das una línea muy, muy, muy positiva. Eres súper trabajador, es muy entregado, pero ábrete un poquito a los demás para justamente ceder un poquito los controles para trabajar más en equipo, pero tu mente clara va a aportar cosas bien interesantes al equipo. ¿Ok? Ahora las personas, los kios que nacen en el mes de mayo, estamos hablando de características del número cinco. El cinco, una de las grandes habilidades que tiene para el trabajo en equipo es la comunicación. Va a ser el que va a entrelazar a todos y va a tener una muy buena comunicación. Se comunica muy bien, pone las palabras adecuadas en el momento adecuado y sabe que a través de esa buena comunicación las cosas van a fluir muy bien. Entonces, es una de tus grandes habilidades. Socializas muy bien y el trabajo en equipo, porque socializas mucho, ¿sabes? Perfecto. El nombre de todo, de todo el equipo, el nombre de la, de la gente que trabajó contigo anteriormente, los ubicas perfecto y tienes una buena relación con todos ellos. Entonces, seguramente eres la persona que tiene el grupo de amigos de la prepa, el grupo de amigos de la secundaria, el grupo de amigos del primer trabajo en el que estuviste y así. Entonces, socializas súper, súper bien y te comunicas muy, muy bien. Ahora, características del seis. Quien nace, los kios que nacieron en el mes de junio, es característica del número seis. Son personas que sí saben trabajar en equipo, se les facilita mucho y hay una característica muy especial. Necesitan paz interna y paz externa. Por lo tanto, en esa paz interna y esa paz externa, buscan ser mediadores y diplomáticos. Entonces, son los grandes mediadores y diplomáticos y cuando ya todo mundo está en paz, se sienten contentos, se sienten a gusto con los objetivos, con el resultado, con lo que llegaron a negociar, ya ese seis, ese mes de junio, dice, ok, ya nos podemos parar de la mesa y ya cada quien a sus lugares de trabajo, porque ya hubo una armonía, porque necesita paz interna y paz externa. Entonces, se le da muy bien el trabajo en equipo, ok. Y quien nace en el mes de julio, justo todos los que cumplieron años en este mes que ya felicitaron ustedes. Bueno, julio es característica el número siete y pueden aportar algo importante. Son personas que van acumulando mucha información, son los eternos buscadores de la verdad. Entonces, les gusta mucho estudiar, les gusta mucho investigar y si les puede costar un poquito el tema de trabajar en equipo porque son un poquito cerrados, un poquito cerrados. Entonces, aquí, abrirse un poquito más a la comunicación es súper importante. Obviamente, habrá que ver qué otro número tengo en mi fecha, ¿no? Si tengo el día, marca también algo, el año también marca algo, pero si de entrada les puede costar un poquito de trabajo, no porque no quieran, obviamente es parte de su personalidad, ser un poquito reservados o muy reservados. Entonces, te sugiere abrirte más, comunicarte más y se les facilita mucho más la comunicación por escrito, ¿ok? Antes de agarrar un micrófono, es más bien, puede ser por escrito y después, obviamente, ya que se mandó alguna información, ya lo podemos platicar frente a frente, bueno, a través de Zoom ahorita, pero sí a veces le puede costar un poquito de trabajo, pero lo que aportan al equipo de mucha información que han acumulado desde experiencia de vida, más todo lo que han investigado, aportan temas bien interesantes al equipo de trabajo. Y, bueno, pues vamos con características del número ocho, los kios que nacieron en el mes de agosto, ¿qué características tienen? Bueno, resulta que ellos, sí se les facilita el trabajo en equipo muchísimo y es un poquito, sí le van a dar dirección y nada más aquí a veces el ocho es un poquito impaciente a veces, entonces es una persona muy capaz, muy inteligente, va tres pasos adelante de las demás personas, entonces nada más tener un poquito de paciencia y entender el ritmo de los demás y aporte muy información muy interesante al equipo porque es una persona con iniciativa, entonces va a traer al equipo movido, va a traer al equipo movido, llega una iniciativa, hace innovación, llega otra iniciativa, hace innovación, va a estar en ese constante, seguir adelante, seguir adelante, ir alcanzando metas bien interesantes, ¿ok? Y, bueno, vamos con Bernardo, que eres del mes de septiembre, ya vamos con el último mes, ya el número nueve, bueno, las personas del mes de septiembre tienen una característica bien interesante, son muy visionarios, ven un tema, una problemática, la que sea, ven la película completa, como decimos, tiene un entendimiento muy amplio de las cosas y esa es una facultad con la que una persona de septiembre nace, entonces eso le puede aportar al equipo y a veces puede ser que esta persona de septiembre no dé crédito como las otras personas no ven lo que él ve, ¿ok? Ya de una situación entiende el cómo, el por qué, el para qué, ya analiza todo el espectro de las posibilidades de esa situación cuando otras personas están analizando algo en cortito, entonces es muy bueno, es también muy buen asesor para dar justamente esa visión al equipo y es un poquito el nueve, podemos decir que tiene, decimos que tiene como el síndrome o del maestro o del asesor o del terapeuta porque justamente tiene la capacidad de guiar a ese equipo, tiene las características de ser muy humanitario, muy generoso, entonces normalmente se brinda al equipo aportando una visión muy amplia, a veces pueden no entender cómo los demás no tienen esa visión, pero bueno, tiene esta capacidad. ¿Cómo ven? Bueno, a ver, déjenme decirles señores que Claudia en este momento y en la ahorita temprano, acaba de conocer a Berni, nunca en su vida lo había visto, le hizo una radiografía a Bernardo, es tal cual, eso es, eso que dijiste es totalmente, Berni, o sea, no, no, Berni, o tú, ¿cómo te sientes con eso? Ahora entiendo todo. Totalmente, fíjate Claudia que hay muchas, muchas preguntas aquí, este, obviamente quieren saber más del tema, quieren saber más cosas, desafortunadamente el tiempo no nos, no nos ayuda muchísimo, pero hay, hay una preguntita por ahí, ¿qué, qué nos puedes contar sobre los números maestros? ¿Tienes algo sobre números maestros? Sí, mira, los números maestros, los más famosos son el 11 y el 33, la teoría nos dice que cuando una persona nace, bueno, es el 11, 22 y el 33, el que nace en un día 11, en un mes 11, o nace el día 22, o su fecha completa suma 33, tiene número maestro, esto nos habla que tiene como una frecuencia vibratoria más alta, nos, es una invitación, yo soy una numeróloga que no pondera mucho los números maestro, ¿por qué? porque a veces te confunden, desde la numerología conductual, que es mi modelo que he desarrollado en estos 17 años, nos damos cuenta que si se reducen a un dígito también, el 11 lo interpretas como 2 y como 11, el 22 como 4 como 22, el 33 como 6 y 33, tiene un significado y simplemente son una invitación a desarrollar congruencia, una invitación a desarrollar tu conciencia y a desarrollar una excelente relación con Dios, como tú, cada quien lo, lo, lo maneje, pero bueno, sí tienen su significado. Mira, qué, qué interesante, Kio nació un 22 de enero. Lo que comenta Cérica, el 22 es el número que llega a impactar a una pequeña y una gran, o una gran comunidad, y lo que hace es, lo que le corresponde es simbrarla, romper paradigmas, romper esas limitaciones y abrirla, abrir esa, esa comunidad, y mira, qué interesante que, que haya coincidido con esa fecha, y normalmente en el caso ya la parte conductual, tu hijo normalmente va a estar involucrado con mucha gente desde muy, muy pequeñito, este va impactando a mucha gente, ya sea porque va a ser jefe de grupo, o va a ser el, el joven que organiza la, la graduación de la universidad, en fin. Buenísimo, no, pues qué, qué, qué buena noticia me has dado, y muy interesante todo lo que nos cuentas, se me fue el tiempo como agua, la verdad es que este tuvimos buen tiempo, pero parecieran cinco minutos nada más. Vamos a poner aquí las redes sociales de Claudia para que ustedes la puedan contactar, también les ponemos aquí en el chat las, las redes y el WhatsApp para que puedan hacer alguna consulta con, con ella, este, la verdad es que es una chava súper ocupada, pero siempre se abre un espacio para todos y seguramente para los que quieran consultarla. Yo, a mí me encantaría que regresaras al programa en algún momento, que pudieras estar nuevamente con nosotros, hablando de esto, de cómo sacar el número, y si los que ellos quieren, si, si los que ellos les late, de cómo sacar tu número personal, tu número, tu número de nacimiento, y ver un poco justamente sobre la fecha de nacimiento de Kyo, y qué, y qué nos dice, cómo, cómo ves, te latiría de volvernos a acompañar. Encantada, gracias, no, gracias por esta, esta oportunidad, siempre que me dan un espacio para hablar de numerología me gusta, porque pues es una herramienta que nos ayuda a tener conciencia de uno mismo, y de esa manera también con tener conciencia de los demás, y poder entrar en una mejor, una mayor armonía, y claro, hago los estudios individuales, estoy en sus órdenes, mencionen, por favor, que vienen de Kyo, para poderles dar prioridad en las citas, con muchísimo gusto. Ay, buenísimo, Claudia, gracias por eso, así que ya saben, mencionen que son Kios, y ella les da esta, esta prioridad para que los puedan atender antes, y muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros en este tema tan interesante, a mí no se me habría ocurrido utilizar la numerología para tener mejores equipos de colaboración, y utilizar las, los grandes talentos de los demás, así que yo creo que es información buenísima. Sí, la verdad que es, todo lo que nos platicaste, y ojalá te puedas dar una vuelta en algunas semanas más adelante, y nos platiques de estas letras, ¿no? Hoy hablamos de números, pero mencionaste al principio que también las palabras y las letras, en el caso de Kio, por ejemplo, que tiene un nombre cortito de tres letras, seguramente tiene una interpretación con los números que se le asignan, ¿no? Igual, y podríamos platicar de eso también en una próxima ocasión, si tienes el tiempo. Encantada, encantada, Bernardo, gracias por la invitación, y claro, volveré, chicos, ¿no? Este, muchísimas gracias, este, y felicidades, y saludos a todos los Kios. Muchísimas gracias, Claudia, cuídate mucho. Gracias, bye, bye. Bye.